En un ambiente de humanidad y esperanza, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social realizaron tres procuraciones de órganos de pacientes juarenses, con fines de trasplante, lo que brindará una nueva oportunidad de vida y salud a varias personas. Los donadores fueron tres residentes de esta frontera de 55, 31 y 17 años, dos de los cuales eran mujeres. La primera donante fue una joven de 17 años, que fue intervenida en un procedimiento encabezado por médicos pertenecientes a la Unidad Médica de Alta Especialidad Nº 71 del IMSS de Torreón Coahuila, quienes extrajeron el riñón de la jovencita. Otro equipo de especialistas, del Hospital Ángeles Valle Oriente de Monterrey, Nuevo León, le extrajeron el hígado y las córneas. Una segunda mujer, de 55 años de edad, donó sus córneas y tejido músculo esquelético. Este procedimiento lo realizaron médicos del Banco de Hueso y Tejidos del Hospital Universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey. El tercer donador fue un hombre de 31 años, a quien le procuraron las córneas, riñones, hígado, piel y tejido músculo esquelético. En este caso estuvieron al Frente Médicos del Hospital General de México, el Hospital General de Zona Nº 48 de San Pedro Jalpa de la Ciudad de México, y del Banco de Tejidos del Estado de México en Toluca. Tras realizadas las respectivas intervenciones médicas, el personal del hospital, familiares y amigos formaron una valla humana para despedir con aplausos a los donantes. El Seguro Social en Chihuahua agradeció a las familias de los donantes, e invitó a la comunidad a seguir apoyando esta causa y a considerar la posibilidad de registrarse como donantes de órganos, para ayudar a quienes lo necesitan desesperadamente. Para ser donador voluntario de órganos y tejidos, se puede consultar la página del Centro Nacional de Trasplantes o visitar la página del IMSS, donde podrán registrarse como donadores voluntarios.